Elecciones 2018, cobertura especial, Plataformas Digitales Plataformas Digitales Gran expectativa ha generado la realización del segundo debate presidencial próximo a efectuarse en la Universidad de Baja California, básicamente debido a dos puntos circunstanciales. El primero, el debate pasado dejó mucho que desear a los observadores. Y segundo, el próximo ejercicio democrático se llevará a cabo con la participación de asistentes en vivo. Fue el Instituto Nacional Electoral quien dio a conocer a través de sus consejeros que el público se elegirá de entre 600 personas seleccionadas por cuotas de edad, género y representatividad de los diferentes estados, principalmente de Tijuana, lugar donde se efectuará dicho debate a las 8 de la noche, seleccionando de este segmento al 10% necesario para conformar al público que se encuentre presente el próximo 20 de mayo, siendo en total 42 las personas presentes en el foro y tocando temas sobre comercio exterior, inversión y migración. Según la revista Forbes, quien gana un debate es quien logra los objetivos que se planteó para él mismo y no necesariamente quien los analistas y observadores coronen. Lo anterior debido a que el reporte hecho a través de diversas encuestas realizadas por el medio citado arrojan como resultado a un ganador distinto del primer debate. Y considerando a estos ejercicios democráticos como un episodio de la competencia electoral, muchos factores confluyen en su desarrollo y desenlace, tales como los objetivos de los candidatos, el contexto de sus estrategias y su posición en la contienda. De esta manera, sus respuestas pueden no corresponder a lo que se esperaría de ellos, sino a los objetivos planteados por su equipo de trabajo en el contexto de la campaña de cada candidatura. Así, los candidatos habrán de prepararse para un formato más dinámico e imprevisible que el primero, justamente por la intervención del factor público. Lo interesante, sin duda, será analizar las estrategias para el siguiente debate, lo cual permitirá a la ciudadanía observadora identificar los objetivos reales de los presidenciables. Para plataformas digitales, Iris and James.